Nos han... nos han engañado. Sí, sé que es difícil de asumir. A mí también me costó en su momento, pero esto es lo que hay. Todas las veces que nos han dicho que la Unión Europea no es democrática debido a que nuestro voto no influye en cómo se compone y cómo acaba funcionando... Era mentira. Nos mentían. Y lo van a seguir haciendo. Por eso quiero centrar este vídeo en explicar cómo mi voto, nuestro voto, acaba influyendo en la composición y funcionamiento de la Unión Europea con la realidad. Aunque parece que no, antes de meternos de lleno en Europa como tal, tenemos que echar un ojo a nuestro país, concretamente en nuestras elecciones generales. Ya que quien es elegido como presidente de nuestro gobierno automáticamente pasa a formar parte del Consejo Europeo. Por lo que sí, ahora mismo, Pedro Sánchez es quien representa a España en el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es una institución que no legisla en la Unión Europea, pero que es muy, muy relevante. Aquí se congregan los 28 jefes de Estado o de gobierno de los países que son miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, cuando vemos en las noticias esas imágenes donde salen Merkel, Macron, Pedro Sánchez, Donald Tusk... Cuando sale esta gente en un sitio muy colorido, pues normalmente es porque están haciendo reuniones del Consejo Europeo. Y en ellas, básicamente establecen las prioridades y orientaciones de las políticas generales de la Unión. Por lo tanto, no legisla. Esto es muy importante. O sea, el Consejo Europeo no legisla, pero puede pedir a la Comisión Europea que elabore una propuesta. A partir de la cual, pues ya se inicia el proceso legislativo de verdad. Vale, pues esto por un lado. Ahora, volvamos de nuevo a nuestro gobierno. Una vez que se conforma, después de unas elecciones generales, las personas que van a ocupar los diferentes ministerios pasan automáticamente a formar parte del Consejo de la Unión Europea. Sé que suena prácticamente igual que el Consejo Europeo, pero no es lo mismo. El Consejo de la Unión Europea, al que únicamente se le conoce como el Consejo, está conformado por los diferentes ministros y ministras de todos los gobiernos de los países de la Unión Europea. Recordad esto porque es muy importante. Consejo de la Unión Europea es igual a Consejo. Lo digo porque a partir de ya mismo lo voy a denominar únicamente como el Consejo. Bien, pues el Consejo es una institución muy importante en la Unión Europea, ya que es uno de los tres actores que forma parte del proceso decisivo a la hora de legislar en la Unión Europea, junto con la Comisión y con el Parlamento Europeo, de los cuales hablaremos también ahora un poco más adelante. Ok, pues de momento tenemos que cuando votamos en las elecciones generales, ya estamos decidiendo quién se sienta en el Consejo Europeo y en el Consejo. Vale, pues vamos ahora con las elecciones europeas. Hay mucha gente que se pregunta que por qué se llaman elecciones europeas si votamos únicamente al Parlamento Europeo y es una pregunta que responderé en muy breves instantes. De momento lo que tenemos es que el 26 de mayo en España tú decides quién se sienta en el Parlamento Europeo cuando votas en esas elecciones europeas. Además, el sistema de voto en unas elecciones europeas no es el mismo que en unas elecciones generales. En unas elecciones europeas, por ejemplo, yo desde Murcia puedo acabar eligiendo, puedo acabar votando a una persona que sea de Galicia o una persona que sea de Cataluña. Esto en las elecciones generales no pasa. Y es porque en las europeas tenemos lo que se llama voto por circunscripción única. Bien, pues el Parlamento Europeo es una pieza fundamental en la Unión Europea, ya que como comentaba antes, es una de las instituciones que legisla junto con el Consejo y con la Comisión Europea. Y acaba legislando en temas tan importantes como pueden ser el de los presupuestos, que no es poca cosa. Una vez que se conforma el Parlamento, desde ahí se elige al presidente de la Comisión. O sea, lo que pasa con la Comisión es lo siguiente. Los ocho grupos políticos que hay en el Parlamento, esto ya lo comenté en otro vídeo, tienen elegido desde antes de las elecciones a quién será su candidato o candidata para ocupar la presidencia de la Comisión Europea. Entonces, lo que pasa normalmente es que el grupo político que más escaños saca, una vez que se hace el recuento de votos y demás tras las elecciones europeas, pues es el que dice, bueno, pues mi candidato va a ser el que esté en la presidencia. Este candidato, en la Eurojerga, se le conoce como el Spitzendkandidaten. No os asustéis porque es un término alemán y por eso suena tan largo y tan raro. Bueno, entonces digamos que sí, de manera indirecta estamos eligiendo al presidente de la Comisión Europea, pero evidentemente no es algo tan directo como cuando votamos al Parlamento Europeo. Y por este motivo se dice que no son unas elecciones al Parlamento Europeo, sino que son unas elecciones europeas. Y es que la Comisión puede que sea la institución más importante de la Unión Europea, ya que es el brazo ejecutor. Es decir, es la única institución de donde nacen las propuestas legislativas y al final es la institución que las acaba ejecutando. Una vez, eso sí, que las aprueben tanto el Parlamento como el Consejo. Esto es resumir a lo bestia el proceso legislativo de la Unión Europea. Pero si tuviéramos que hacer un esquema, básicamente sería esto que he dicho. En resumen, lo que debéis de saber es que al final las tres instituciones más importantes de la Unión son el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Y el Parlamento, lo elegimos directamente. El Consejo, casi directamente, ya que son los ministros y ministras de nuestros gobiernos los que acaban allí. Y la Comisión, bueno, indirectamente. Y esta es una de las grandes críticas que sigue habiendo. Que todavía no hay un proceso de elección directa para la institución de la Comisión. Y realmente ya estaría. O sea, no he contado todos los detalles. Podríamos seguir hablando de cómo luego nuestros presidentes autonómicos forman parte de otra institución de la Unión Europea y demás detalles. Pero el vídeo se alargaría mucho y simplemente quería sentar las bases de estos conocimientos, de esta información, para en futuros vídeos que están por venir poder hablar de más cosillas interesantes. El mensaje final que os daría es que cuando votamos en unas elecciones autonómicas, generales, europeas, estamos decidiendo cómo se componen una enorme cantidad de instituciones. Y luego nos podremos quejar legítimamente de si esos partidos que hemos votado o esas personas no han actuado como nosotros esperábamos o como decían. Pero entonces la solución es muy sencilla. Vota a otras formaciones o a otras personas. Y aquí no vale el dicho de todos acaban votando lo mismo o haciendo lo mismo. En un vídeo que tengo preparado, veremos cómo se puede ver lo que votan los eurodiputados y cómo seguirles la pista. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y voy a terminar de una manera muy populista. Os animo a que os suscribáis al canal y a que compartáis el vídeo si os ha gustado. Si no os gusta la Unión Europea, espero que al menos con este tipo de vídeos podáis ganar argumentos sólidos a la hora de criticarla, en caso de que no conocieras esta información. Y en caso de que os guste la Unión Europea, os animo a quedaros, ya que vamos a seguir hablando de la Unión Europea. Así que nada, hecho este final populista, un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!